A través de las redes sociales, en el programa de Esto es Bacán, se dio a conocer que seguirán recibiendo a ex chicos realities, que participaron en combate y esto es guerra. En esta oportunidad serán Chabelita y la pareja de Yida Eslava, quienes pisarán el set. En el adelanto que se compartió en la cuenta oficial de Instagram, se puede ver a Isabel Acevedo recibiendo una caja con el logo de Esto es Bacán, y ella sale aceptando el reto a participar. Porque yo también soy Bacán, se le escucha decir en el video a la bailarina, junto a este clip. Esto es Bacán escribió, Isabel Acevedo quiere demostrar que ella también es Bacán. No te pierdas los sábados, a las 7 en Willax TV. Sin embargo, esto no fue todo, ya que Julián Suchi fue anunciado en otro video donde fue Zumba quien lo presentó. Te espero el próximo sábado, le dijo al ex capitán del equipo rojo de combate. Esto generó que los fanáticos se emocionen en redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.